Entonces, continuando por el lado oculto, hoy vamos a hablar de lo que puede vir a pos los estados alterados de conciencia. Tenemos que entender que el estado de conciencia alterado en sí, o la idea de anular el proceso de raciocinio mental, racionalidad, pensamiento, es una antigua fórmula que todo místico procura, es decir, voy a las altas montañas, me insolo a la sociedad, fico olhando el fuego, la luz, las estrellas, o siguiendo ritmos, tambores, fumando o tomando bebidas, girando, todas son tentativas de desligar la conciencia y dejar de ser yo, inclusive para el hecho de poder incorporar otra identidad. Entonces, la simple práctica de mirar el espelho y dejar de ser yo, es el primer paso para desligar su tomada, su identidad y estar abierto a una verdadera experiencia mística. Entonces, ¿qué que nos vemos? Muchas veces, cuando estudamos cosas aparentemente místicas, místico-mágicas, vamos a encontrar grupos de estudo, grupos pseudo-religiosos, núcleos de personas que estudan la mística y intentan hacer eso a través de una cierta racionalidad o método aparentemente científico o educativo que lleve el discípulo a un nivel de liberar sus poderes, digamos, percibir sus centros de energía y liberar los poderes potenciales que cada centro de energía tiene. Bueno, todo eso es muy bonito en la teoría. Todo en la teoría queda muy claro, tiene que meditar en tal hora, el día de la luna cheia, después de los días de la noche, nunca cuando tiene tormentas, no de mañana, otros sí de mañana y no de noche. Bueno, cada uno tiene una idea diferente, pero mi experiencia de más de 40 años de intentar percibir en mí mi propia mística, en realidad todo eso que se dice no tiene nada a ver. El proceso del estado alterado de conciencia nos lleva a algo fuera de la racionalidad, donde no existe método, no existe razón, no existe tiempo, no se sabe si es de día o de noche. Se está en un estado alterado de conciencia, muchas cosas que se percebe en ese estado alterado de conciencia tiene a ver con el pasado y muchas veces con el futuro. Se sale del tiempo. Entonces, cuando alguien dice, no, esas meditaciones, esos ejercicios se hacen solo de noche, en este horario, en este... No existe una experiencia mística igual a otra. Você faz una meditación un día a diez de la noche, pega el mismo día, en la otra semana a diez de la noche, y la experiencia que você va a tener después de llegar al estado alterado de conciencia y liberar su identidad va a ser otra, totalmente diferente. En una experiencia, você percebe un fenómeno de clara audiencia, escuta voces. En otra, você entra en un estado de percepción de clarividencia. No existe algo que dice, vou entrar en un estado místico y vou obter un objetivo determinante y específico. No. Dentro de estados alterados de conciencia y dentro de la mística, você percebe que existe un otro universo o una otra dimensión a la cual você puede tocar, abrazar, abrazar, se integrar con ella. Solo que cuando se vuelve, es algo absolutamente fuera del racional. No tenemos el concepto de tiempo, no tenemos el concepto de espacio. Las cores, los objetos, los símbolos adquieren una vida absolutamente diferente. Entonces, si estamos entrando en ese proceso, no entran con dogmas. No entran en la fantasía de que tal horario es mejor que el otro. Entran nus, sin ropas, sin vestimentas, sin dogmas, sin leyes. Entran y se atirem en ese universo infinito, sin miedo de nada. Porque cualquier miedo, por más mínimo que sea, que a veces los instructores llegan sobre los discípulos para tener un control sobre eles, no va a permitir el desenvolvimiento de su capacidad mística. Sin miedo, con fe. Esa es la única forma de que se atirar y aprofundar cada vez más sus propios misterios, sus propios segredos. Hoy voy a contar una de las experiencias que yo tuve cuando era muy joven y comencé los estudos místicos. En realidad, en aquella época, mi maestro, en el inicio, durante años, nos dio prácticas para que desenvolver la capacidad de concentración. Poder llegar en el correr de un cierto periodo de tiempo a esa idea de un ambiente en branco o un estado alterado de conciencia, sin ningún tipo de dependencia, consiguiendo eso a través de nuestro propio esfuerzo. Bueno, en una de esas experiencias, yo creo que yo tenía 19 años en esa época, cuando entré en el estado alterado de conciencia, vosotros se despertamos en otro estado, en otra dimensión, en la cual existe un nivel de conciencia pleno. Es decir, vosotros no están oleando con estos óleos que vemos en una cierta dimensión, en un cierto límite. Cuando vosotros se despiertan en un estado alterado de conciencia, la conciencia de vosotros percibe todo lo que está frente, lo que está atrás, lo que sale de una dimensión física como la que nos entendemos, en un plan racional. En ese estado, en ese despertar, yo me vi en lo que parecía encima de una pirámide truncada, donde tenía un altar en el medio, cuatro figuras aparentemente sacerdotales, con los brazos cruzados en cada punta de esa pirámide truncada, en una posición seria y inmutable. Cuando vi el altar, no me guste mucho de la percepción que estaba teniendo, si alguna cosa me generó un cierto malestar. ustedes se lembran que van a tener conciencia. No es exactamente la misma conciencia que ustedes tienen, porque están percibiendo todo de una manera diferente, pero existe una conciencia como la que no estamos acostumbrados a ella. Tal vez lo que diferencia son las percepciones, los sentidos se amplían de una manera antábil, el cheiro, los sons, las cores, todo se transforma de una manera que no puede ser repetida. Y vuelto a insistir, esa experiencia, en la medida que ustedes hacen experiencias místicas, van a ver que todas las experiencias tienen algo que nos fornece una percepción nueva y diferente. Mas allí, de repente aún me sentí que estaba en ese altar y algo se aproximaba de mí como una especie de formiga gigante. Alguna sensación de temor yo tuve, pero me lembro que en la hora que ese ser se aproximaba de mí, que parecía que tenía antenas de una enorme, de una enorme tamaña, me dice, voy a entregar a eso. Sentí algo dentro de mí, un acto de entrega, un acto de fe. Podría haber tenido miedo y tal vez toda esa experiencia hubiera terminado en ese instante, pero me entregué a ese acto, a ese aparente sacrificio. En ese momento, yo sentí que estaba dentro de la formiga, solo que la formiga estaba formada por milhares de estrellas. El cuerpo de la formiga era el propio universo. Y yo conseguía viajar dentro de ese cuerpo, percibir las galaxias, los planetas, los solos, y todo estaba en un movimiento armónico, una matemática perfecta y absoluta. Y yo facía parte de esa matemática, de esa orden, de esa orden moral, porque todo estaba dentro de una cierta perfección, como los egípcios hablaban. Maat, a orden de Maat, a justicia, verdad, la orden y la perfección, y yo dentro de esa harmonía. Cuando voltei de esa experiencia, yo tenía la certeza absoluta de que todo, todo lo que acontece a nuestro alrededor es perfecho. Que Dios realmente nos juega los datos. Que todo lo que acontece está dentro de una armonía y de un equilibrio y una matemática que no es la matemática racional de nuestra mente. Es una matemática divina. Fue a partir de esa experiencia que estudié profundamente a Kabbalah, sus segredos y sus misterios. Porque yo tenía certeza de que todo lo que acontece, tanto una experiencia paranormal, una evidencia, salir del tiempo y percibir el futuro, como a veces viajar en el tiempo de una persona y ir hacia el pasado y percibir el conflicto más importante de su existencia. Todo está grabado dentro de una orden. No existe, tal vez, la palabra milagro. Lo que existe es una matemática perfeita, divina, que está muy alén del alcance de nuestra racionalidad. En esos estudios, lo primero que me envolví justamente para definir cuál es mi número en relación a ese universo. Si yo encuentro mi número, voy a poder me situar dentro de mi destino. ¿Cuál es mi relación con el universo? ¿Cuál es mi relación con esa mente colectiva que se manifestó en esa experiencia como una enorme formiga? Bueno, paseí años pesquisando hasta encontrar los números que tienen a ver con mi propia esencia. Y eso no sale del análisis de la data de nacimiento o número de mi nombre es algo mucho más profundo y mucho más esencial que está dentro de cada uno de nosotros. En la próxima charla vamos hablar sobre eso, sobre ese número que nos conecta con lo sagrado. entonces por hoy buena noche un abrazo a todos. a todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!